Ahora a implorar al Señor por nuestra hermana que va a ser bautizada y por todos los que van a esta fuente bautismal de la regeneración para que el Padre Omnipotente les otorgue todo auxilio y misericordia. Oh Dios que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios que hiciste pasar a pie en Jutro por el Mar Rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios cuyo hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo colgado en la cruz vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles ir y hacer discípulos de todos los pueblos en el bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu origen. Para que el hombre creado a tu imagen, lavado por el sacramento del bautismo de todas las manchas de su vieja condición renazca como niño a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida por Jesucristo nuestro Señor.